Segundo lugar, el torneo 1-12, 1-12-B, Grupo B, Rayos, Rayos, Venga Rayos. Segundo lugar, el torneo 1-12, 1-12-B, Grupo B, Rayos, Venga Rayos. Segundo lugar, el torneo 1-12-B, Grupo B, Rayos, Venga Rayos, Venga Rayos, Venga Rayos, Venga Rayos. Y como canción del certamen de invierno 2012, categoría U12, grupo B, Águilas. Águilas. Felicidades, Águilas. U12, ¿qué? A, B. U12, B. U12, B, 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 U12, B. Preciso que no se vaya para acabar la foto por el tofeo. U12, B, U12, B, U12, B, U12, B, U12, B. Y un técnico de Madreza, otro regalo más. Con premia personalmente con un pequeño tofeo. Es un premio personal, es un técnico de bajar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!